Latinoamérica dice presente en temas de diseño, en temas de mostrar esas propuestas artesanales, este talento nacional de cada país, Colombia protagonista, Panamá de Ecuador, señoras y señores y Costa Rica aquí con nosotros, Concepción Miranda, esta marca tan preciosa, ¿qué tiene para proponernos en temas de diseño? Bueno, nosotros somos una línea contemporánea de ropa femenina, nosotros diseñamos para una mujer empoderada, dueña de sus sueños y estamos muy felices de estar acá representando a Costa Rica. Nosotros traemos nuestra nueva colección, una primicia que ya sale en dos semanas, entonces queríamos como compartirles nuestros diseños que son muy tropicales y traemos muchos colores para recordarle a la humanidad que todavía existe alegría, felicidad después de todo lo que hemos vivido. Y además Costa Rica, pura vida, o sea, de verdad que yo no conozco su país, tengo muchísimas ganas de ir, además que me encanta la naturaleza y se ve plasmado en estos diseños, pero yo sí quiero que me cuenten un poco de esta historia, sé cuánto la tienen, cómo nació. Concepción Miranda nació en el 2016, nosotros estamos basados mucho en pilares de sostenibilidad y de slow fashion y para nosotros es muy importante crear una escalera de oportunidades para todas las personas que vienen detrás de nosotros en Costa Rica y poder alzar la bandera y atraer vistas porque existe muchísimo talento y muchísimo diseño para exportar en nuestro país. Pues déjeme felicitarlas no solamente por este diseño, por esta marca, sino por este compromiso ambiental y social tan lindo directamente desde Costa Rica para que las conozcan y sobre todo para que podamos valorar más ese talento que tenemos en cada uno de nuestros países y en general de Latinoamérica.